Alejandro Riestra, él es analista político, asesor político, conferencista. Hoy hablándonos sobre la candidatura de Claudia Delgadillo en Guadalajara. Hace un momento precisamente le dábamos cuenta del equipo, del equipo que está presentando su equipo de trabajo. Y bueno, ¿quién más que él para ampliarnos y darnos un panorama al respecto? Alejandro, te saludo. Buen día, ¿cómo te encuentras? Buen día, muchísimas gracias por la llamada. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Alejandro, pues nos gustaría mucho conocer tu opinión acerca de cómo has visto el tema de Claudia Delgadillo. Ha habido algunas opiniones de que no han visto todo el apoyo que se pensaba que se iba a dar a la precandidata. Y bueno, también el día de ayer, pues con la sorpresa de quienes integran su equipo de trabajo. Pero, ¿quién más tú para que nos pudieras dar un análisis al respecto? Muchísimas gracias. Pues sí, digo, creo que estamos viendo claramente una división interna fuertísima en el partido de Morena. La verdad, llama la atención porque me parece que muchos miembros de Morena saben que de la unidad nace la fuerza. Y en este caso, pues hay como estas discrepancias muy fuertes que terminan dividiéndolos de manera significativa. Da la sensación, pues que mucha gente en puestos fuertes del partido, pues no la quieren apoyar. Y la verdad es que pues es una incógnita fuerte. Yo creo que Morena en general va a tener problemas fuertes en Jalisco. Sigo sintiendo que el estado de Jalisco no tiene el perfil político que presenta ese partido en lo particular. Creo que Morena y la conformación del partido de Morena en el estado de Jalisco está como armada de un rompecabez que no tiene mucho sentido. Hay mucha gente que subió al partido para tratar de aprovecharse de la fuerza que trae la marca. Pero creo que en la parte ideológica, mucha gente que se sumó, pues no concuerda. Y siento que es complicado. Yo creo que Morena va a tener dificultades fuertes para ganar, para serte muy sincero. Y más porque no la están apoyando. Ojalá y no sea, porque es mujer. Ojalá y no sea el caso, porque sería todavía más triste de presentarse una justificación en el sentido, porque no se trata de eso. Trata de que sean aptos para manejar ese puesto nada más y que sean competentes. Finalmente son empleados del pueblo y la cosa es que puedan darle respuestas a través de su gobierno. Pero sí la veo muy difícil para ella, para serte muy sincero. Y también la veo muy difícil para el partido en el estado. En este sentido, Alejandro, ya se veía venir esta situación con Claudia. Porque bueno, desde el momento en que se presentó y se anunció que ella sería la coordinadora de los comités de la 4T en Jalisco, pues vimos que no había el respaldo de quienes participaron en ese momento junto a ella. Había quien decía que ese cargo se tenía que dar precisamente a alguien que surgiera de Morena y no del Partido Verde. Pero en fin, ¿tú cómo lo ves? ¿Esta situación ya se preveía y crees que se sigan restando votos en este sentido? ¿O que militantes de Morena simplemente no le den el respaldo esperado? Yo creo que no le van a dar el respaldo. La verdad lo veo muy difícil. Es un puesto demasiado importante poderse quedar con la gobernatura del estado de Jalisco. Me parece que es una de las gobernaturas más importantes del país. Sigo sintiendo que en temas ideológicos hay mucha gente que se sumó a ese partido, que no las está comprando. No siento que tenga ya la fuerza. Creo que trataron de subsanar esa debilidad quizás percibida de Morena en el estado, pues precisamente pasándola del verde. Pero finalmente todo el mundo sabemos que Morena es quien controla esto de manera importante desde la presidencia y siento que están tomando malas decisiones. Jalisco va a ser un reto ideológico, sin duda, para el partido Guinda. Y para serte muy sincero, creo que lo platicábamos en la última llamada que tuvimos hace un tiempito, que hablábamos sobre las dificultades que pueda tener Morena. Yo de veras sí creo que no van a ganar. No veo que estén tomando buenas decisiones y tampoco veo que sea un partido que tenga lo que alguna vez vimos en el PRI, ¿sabes? Hace muchos años, que la lealtad era primero al partido antes que cualquier otra cosa. Y lo que se decía desde arriba, se respetaba, nadie lo cuestionaba y todo el partido completo se aventaba. Pero no creo, o sea, creo que Morena es un partido muy joven. No siento que tengan esa estructura interna y la verdad es que no me da la impresión que traiga la fuerza, Claudia, para lograr ese apoyo ni en Morena ni de los alicienses, para serte sincero. Y en este sentido, Alejandro, también, ¿cómo ves tú el equipo que presenta? Y bueno, quienes estarán formando parte de su equipo ya de pre-campaña. Y bueno, es un primer bloque, se anuncia que posteriormente va a estar presentando la segunda parte. Pero bueno, hay por ahí algunos perfiles que señalan que no son los adecuados. ¿Tú cómo los ves? Pues claramente no son los adecuados, pero me parece que eso es desde las decisiones que están tomando. Creo que es una de las razones, o sea, creo que se suma a muchas razones por las cuales no está teniendo este apoyo. Creo que esta repartición de, bueno, como se dice coloquialmente hablando en la política de huesos, pues se está pisando muchos callos. Hay mucha gente que tiene un montón de tiempo trabajando en el partido, en el Estado, que tenían las expectativas de salir ellos dentro del círculo interno, sobre todo pues para la gobernadora, ¿no? Y pues se está quedando mucha gente al lado. La verdad, siento que son malas decisiones, pero me parece que habla de una inmadurez política. Me parece que lo que hemos visto no nada más en el Estado, de las decisiones que Morena toma, sino a lo largo y ancho de todo el país, pues es de que no toma buenas decisiones. Y a las pruebas me remito. Simplemente, o sea, serán populares, pero no necesariamente porque sean eficientes. En su trabajo. Creo que, o sea, no creo que tenga Morena la estructura. Creo que inclusive estos equipos cercanos que va a tener Claudia, hay muchos errores ahí y siento que eso nada más ha logrado crear más división al interior de la estructura de Morena en Jalisco. Y creo que es muy claro. La verdad es que me parece que es muy evidente lo que está pasando. De manera general, Alejandro, si pudiéramos hablar de cuáles son ahorita las fuerzas políticas más fortalecidas en Jalisco, ¿cuáles pudieran ser desde tu punto de vista? La verdad es que sí siento que Movimiento Ciudadano tiene posibilidades fuertes. Creo que han tomado malas decisiones a nivel nacional, desde la dirigencia nacional del partido, pero me parece que hay, siento que al final de todo lo que hemos visto con Alfaro, me parece que habrá mucha gente que se pueda quejar con muchísimas razones sobre su personalidad, sobre su temperamento, sobre su carácter, sobre muchísimas cosas. Pero cuando vemos el escenario nacional y vemos la postura que Alfaro tuvo de oposición, me parece que deja al partido con mucha fuerza en la marca. Obviamente PRI y PAN, pues no. De ahí el resultado de las coaliciones. Pero sí siento, y para serte muy sincero, la verdad es que siento que estamos pasando por una crisis política en el país en general. Me parece que, o sea, y para serte muy sincero, creo que hay muy pocos políticos que realmente sean dignos de estar al frente de puestos importantes para poder sacar a México de la situación en la que está. Creo que ahorita estamos en una situación que va más allá de los partidos. Creo que el chapulinismo entre los partidos les ha hecho perder toda la credibilidad. Creo que tenemos que empezar a ver candidatos de manera independiente, independientemente de la marca. Y creo que tenemos que ser objetivos, maduros, sensatos, en el análisis de sus capacidades y no de su popularidad. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho, de verdad, Alejandro, por permitirnos, como siempre, platicar contigo de estos temas de política. Agradeciéndote e invitándote a que próximamente volvamos a platicar de estos temas que son tan importantes en la vida pública y, sobre todo, esta reflexión, esta última reflexión que tú haces en el sentido de la política ahora en México. En fin, muchos temas que abordar contigo, si nos lo permites, para una próxima entrevista. Siempre es un gusto. Les agradezco mucho la llamada y, pues, ya vienen las fiestas navideñas, que todo el mundo esté rodeado de salud, de amor y ojalá este país tenga la sensatez de darse una pequeña pausa para que todos estemos seguros y con nuestras familias. Así es, Alejandro. Y bueno, por lo pronto, a nombre de todo el equipo, también te deseamos que pases felices fiestas y te deseamos que tengas un excelente jueves. Muchas gracias. Hasta pronto.